El hecho ocurrió cuando la madre de la niña voluntariamente de muy buena fe y pensando que realmente su vecina también actuaba de muy buena fe, le entrega a su niña para que la niña, para que su vecina la tuviera un rato, le diera un paseo, la llevara a su lugar de residencia. Esto teniendo en cuenta la relación de amistad que tenían ambas mujeres. No obstante ello, en ver la madre que la niña no retornaba a su hogar, ella sale en busca de su hija y se da cuenta de que efectivamente no está la vecina que se llevó a su hija y da aviso inmediatamente a las autoridades competentes. Inmediatamente nuestra fuerza pública y todas las especialidades como son la policía del cuadrante, el GAU, la policía de infancia y adolescencia, Sijín y Sipol activan la ruta de búsqueda. Y el factor primordial que por eso hoy tenemos este gran resultado es la comunidad. Gracias a esa información precisa, oportuna y contundente, logramos recuperar a nuestra menor que hoy está en el seno de esta familia donde jamás ha debido salir ella de ese hogar. La mamá nos informa que la hija no la encontraba, iniciamos el plan de búsqueda, ella nos informa que se la dejó llevar a una señora que se había ganado la confianza con mucha anterioridad, desde hacía más de un año tenía una relación de amistad con esta señora. En la relación de amistad esta señora fue muy amable, fue muy allegada a ellas y cuando nació la niña siempre ella tuvo la constancia de estar pendiente del crecimiento de la niña, tomarse fotos con ellas, le hacía regalos. Y desafortunadamente pues en todo ese tema de confianza que se fue ganando, se logró establecer que ella tenía una relación sentimental y con la pareja sentimental le estaba haciendo creer que la menor era hija de él. Para eso era que se tomaba fotos y se las enviaba. Al parecer el día de ayer llegaba esta persona, esta persona se encontraba trabajando bastante lejos de aquí de Soledad, entonces llegaba a visitar su familia. Entonces quedaron a encontrarse con la supuesta hija de él en la casa de los padres de él para conocerla. Esta señora es donde tal vez decide llevarse a la menor, ya definitivamente la lleva a la casa de los padres. Ahí es donde nosotros pues llegamos a la casa de los padres y encontramos a la señora con la menor, se recupera, se pone ya la persona capturada, disposición de autoridad competente y la menor atención de salud, se verifica y el estado de salud ya nos dicen que no reviste ninguna afectación de salud y ya se le entrega a la madre. ¡Gracias!